Hola a todos, empezamos otro directo. Estamos aquí. Muy bien. Bueno, empezamos la introducción. Ah, es un tema técnico. Bueno, si no, deja todo bajo y ya está. Un momento, chicos, que la cámara está cuadrada en la pared. ¿Así, no? Creo que sí, así. Bueno, a ver si se queda. Está un poco raro, pero bueno, a ver si aguanta. Bueno, chicos, gracias. Hola, Ana. Hola. Yo veo que la quince ya está aquí conectada. Hola, el cordobarista. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Vamos a hacer una rápida introducción antes que entre nuestra súper, súper invitada Vicky. Estamos aquí hoy para hablar sobre las cervezas de la Quince Brew Wild. Una cervecera nómada, súper inventiva, súper creativa, que hace mucha colaboración con diferentes cerveceras. que no paran de hacer cosas. Es que es una cervecera que literalmente no para, se mueve mucho por toda la parte de España. Es impresionante. Así que vamos a hablar con Vicky sobre la historia de la cervecera, sobre algunas formaciones y algunas curiosidades de varias cervezas que tenemos aquí disponibles. de la quince. Y también vamos a hablar con Vicky sobre su trayectoria del mundo de la cerveza, su historia, qué hace ella dentro de la cervecera y que nos cuente un poco más sobre su vida cervecera en general. Así que, ¿algo más a decir, Mina? No, que tenemos, bueno, una variedad de cervezas de la quince en la página. Si vais y veis dentro de la cervecera, podéis elegir la cervecera directamente y veis todo lo que tenemos. Y además que hemos hecho un pack, porque ellos nos van a contar ahora más, pero han hecho estas cuatro cervezas, esta serie especial, se llama Fastak. Fantastic Hy-Hop. Él ya había hecho antes una serie. Habían hecho una primera serie, ahora es la segunda, digamos. Está, bueno, como veis, como cómic, ¿no?, de superhéroes. Mira, puede ser con mar, venta. Pero bueno, el mensaje es muy bonito porque está dedicado a los superhéroes que son los sanitarios. Esos héroes que nos han ayudado tanto durante este tiempo. Sí. Entonces, bueno, para que veáis el detalle de las ilustraciones, que son una pasada. Y que nos cuente también Vicky un poco más. Tenemos un pack especial de Fantastic Hy-Hop, con dos cervezas de cada una de las varias, de ocho cervezas. Por si también os apetece, así podéis probarlo, porque es una edición limitada. Y en cuanto se acabe, pues ya está. Esto es. Así que voy a invitar ya a Vicky. Sí. Para que empiece el directo con nosotros. Invitar a Vicky. Esto es. Aquí está, bonita. Ahí está. Hola, Vicky. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Con muchas ganas de hablar contigo ya, después de tantos mails, tantos mensajes. Después de tanto programarlo, aquí estamos finalmente. Yo también, la verdad, que tenía muchas ganas. Por eso decía, chicos, acuérdense del vivo. Sí, sí. Es un placer. Tengo muchas ganas de verte también en directo y poder hablar un montón de cosas. Como decíamos antes, que no paráis en la quince y que esto da para mucha conversación. Si podríamos hacer un directo aquí, hasta las doce. Vamos, fácilmente. Tranquilamente. Te diría que con las once nos quedamos cortos. Totalmente. ¿Y tú dónde estás ahora? ¿En Madrid? Ahora sí. Sí, sí, sí. Yo estoy en Madrid. La quince, la sede, digamos, de la quince es en Madrid. A pesar de ser nómadas, nuestra ubicación es Madrid. Claro. Así que nuestra ubicación está aquí en Madrid. Así que sí, estamos en Madrid y, bueno, distribuimos para todos lados. Y viajamos, ahora que se puede empezar a viajar un poquito más, empezamos a viajar nuevamente. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Genial. Ah, pues muy bien, muy bien. Entonces empezamos en directo hablando un poco sobre ti, ¿vale? Que también queremos mucho hablar contigo sobre tu trayectoria en el mundo de la cerveza y todo esto. Y poco a poco hablamos sobre la cervecera también. ¿Te parece bien? Dale. Sí, sí, sí. Me encanta. Buenísimo. Bueno. Una pregunta básica que nos gusta hacer siempre es ¿cómo empezaste en el mundo de la cerveza? ¿Cómo empecé en el mundo de la cerveza? Empecé un poco como empezó casi la mayoría. Tomando. Tomando. Tomando cerveza artesanal. Yo soy, bueno, de Argentina. Soy de Mar del Plata, que es una ciudad que es muy cervecera allá. Es casi un polvo cervecero. Ahí es donde empezaron muchas marcas, hoy bastante reconocidas en la Argentina, marcas artesanales allá por el 1998, por ahí. Ya en 1990 y pico ya suena re viejo. Pero sí, fue por esa época en la que, sí, empecé a tomar cerveza artesana. Me llamó mucho la atención porque uno tomaba en ese momento cerveza igual casi todo el tiempo. La comercial que conocemos todos en todo el mundo. Y me llamó mucho la atención los sabores, el gusto, los aromas de las cervezas, el color incluso. Y ahí fue con donde me introduje. Yo para ese momento estudiaba comunicación. Y la cerveza empezó más como un hobby. De tomar, de investigar, de aprender. De empezar a leer mucho de cerveceras de afuera. Porque en ese momento en Argentina había dos o tres. No había mucho más. Y había que buscarlas. Y entonces leyendo y bueno. La vida me fue siempre llevando para el lado de la cerveza. Trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Nada que ver al rubro de cervecero. Pero siempre estaba conectada. Desde algún punto con la cerveza. Con los bares. Haciendo mi amiga de gente que trabajara en los bares. Haciendo cerveza también en casa. Empezando a investigar un poco. Y pasaron bastantes años. Hasta que en un momento a mí también me gusta viajar mucho. En un momento decido renunciar a esta empresa para la que trabajaba. Y decidí viajar por Latinoamérica. En búsqueda de cervezas artesanales. De cultura. También ahí estaba ligada un poco mi carrera. Que era comunicación. Quería como hacer una investigación. Y quería viajar. Sí. Toda esa filosofía de vida que me gusta mucho. Qué bueno. Sí. Y ese camino. Ese viaje me llevó. Yo tenía un blog. En el que escribía sobre todo las cerveceras que iba conociendo. Las cervezas que iba probando y todo. Pero más allá de las cervezas en sí. Me interesaba realmente lo que era la cultura cervecera por fuera de Buenos Aires. Yo viví mucho tiempo en Buenos Aires. Que es como Madrid. Acá es una ciudad capital importante. También en el que después también creció mucho. Lo que es la cerveza artesana de allá. Y quería saber qué era lo que había. Por fuera de Buenos Aires. Por fuera de Argentina. Y de eso se basó el viaje. Y cuestión del año. De estar viajando. Terminé viviendo en Perú. En un pueblo que se llama Ollandaytambo. Ahí cerca de Cusco. Y ahí. ¿Por qué me quedé viviendo ahí? Porque había una cervecera artesanal. En la que empecé a trabajar como asistente de producción. En fábrica. Y eso fue como un dije. Ok. Ya está. Esto es definitivamente mi vida. Tiene que seguir por este camino. Super resumidamente. Así fue que entré más al mundo de la cerveza. Y terminé dedicándome full time a esta. Ay, qué chulo. Qué bueno. Ahí estoy tomando cerveza. Yo voy a abrir mi cerveza también. Perdón. Yo voy a abrir la issue 7. La session Haze y IPA. Está muy buena esa. ¿Sí? Sí. Yo la hago. No me voy a abrir. Mira que parece que estamos coordinados. Yo tengo las 6 acá. Ah, bueno. Y yo voy a poner mi brazo. Obviamente. Muy bien. Aquí vamos con todo. Con la quinta. ¡Qué linda espuma! Sí, sí, y qué color, qué pasada. Bueno, el mío se ha formado demasiado. Bueno, sí, cheers. Bueno, salud. 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 Así que ese fue mi comienzo un poco como más, haber trabajado, o sea, trabajar en fábrica fue mi comienzo más técnico, si se quiere, o más duro, si bien yo venía estudiando, venía aprendiendo, cursos y demás, el trabajar en fábrica la realidad es que te da una experiencia que otra cosa no te la pueda. Entonces, eso fue lo que terminó volándome la cabeza y decidiendo... Te enganchó, te atrapó. Sí, yo estaba atrapada igual. O sea, imagínate, había planeado un viaje, porque también ese viaje yo tenía la posibilidad de quizás hacer un blog de viajes, como me gusta escribir también. Dije, bueno, quizás hacer un blog de viajes, pero no me terminaba de cerrar. Entonces, dije, ah, no, vi un documental de cerveza artesana de Estados Unidos y eso fue lo que dije, ah, puedo hacer esto. ¿Por qué no contar sobre cervezas artesanales en América del Sur, en Latinoamérica? Así que, ah, sí, bueno. Qué bueno. Y yo soy brasileño, entonces también vengo de Sudamérica y yo quería saber un poco tu percepción del mercado cervecero en Sudamérica en comparación con España, porque al menos en Brasil yo conozco un poco de Perú también, de Argentina, de lo que hay ahí por ahí, pero en Brasil es verdad que el escenario estaba creciendo mucho antes de venir a España y yo quería saber un poco tu percepción. Sí, vos, ¿en qué año viniste acá? ¿En qué? ¿En qué año llegaste acá? Yo llegué aquí en 2017. ¿En 2017? Sí, la verdad es que el rubro cervecero artesanal en América está un poco, en América del Sur y en América en general lo veo un poco más avanzado, tiene más camino de recorrido de lo que está acá. Yo también. ¿Por qué? Hay muchísimas más... Hay muchísimas más cerveceras, muchísimas más fábricas, muchísimo más... No sé si más cultura, porque entraríamos en un debate, pero hay muchísimas más fábricas cerveceras. ¿Pero por qué? Porque la verdad es que no sé cómo será en Brasil, pero en Argentina lo que sucede es que para que entren marcas de afuera, para que entren marcas importadas de cerveza y de lo que fuera, pasan muchos impuestos en el medio. Entonces, cualquier producto extranjero que entra cuesta el doble, o el doble a veces, de lo que podría llegar a costar. Entonces, eso a muchas industrias, muchas industrias a la cerveza también, les cerró, digamos, mercado. Entonces, en Argentina no hubo otra que los cerveceros se pusieran, nos pusiéramos a hacer nuestras propias cervezas. Por más que estemos cansados de tomar siempre la misma cerveza, y las cervezas de afuera llegaban muy caras, y además que el viaje a las cervezas tampoco les hace bien, se empezó a desarrollar mucho lo que es el mercado interno de cerveza artesanal. Por eso también empezó desde hace bastante. Además, nosotros en América del Sur, en general, en Argentina decimos, mamamos, pero es como que chupamos de alguna forma, en el buen sentido, lo que es la cultura cervecera norteamericana, de Estados Unidos. Entonces, aprendimos y vemos lo que pasa en Estados Unidos, se reproduce en América del Sur y después llega acá, a lo que es Europa. Pero también, la realidad es que acá en Europa, acá en España, por lo menos, tenemos cercas y de bajo costo cervezas alemanas, cervezas belgas, de República Checa. La accesibilidad, producto a buen precio. Claro, exactamente. Son cervezas que si bien no son del todo craft, no son del todo artesanal, pero son cervezas premium, que están muy bien. Entonces, obviamente, entrar a, que el sector artesanal la va a tener un poco, no sé si más difícil, pero un poco más lento. Lo que sí que está, está creciendo mucho el mercado artesanal acá y lo que yo veo también desde la 15 es que cada vez más gente se está interesando un poquito más por lo que es la cerveza artesanal y por quizás, o sea, por eso tampoco se hace nosotros en la 15 o muchas cerveceras, no solemos hacer estilos belgas o estilos más alemanes. La verdad es que ya hay muy buenas cervezas y a buen precio. Entonces, entrar a competir con esos tipos de cervezas no tiene mucho sentido y además también nos gusta hacer otras cosas. Sí, 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 sí. Yo comparto de tu opinión. Yo tengo la misma percepción. Y yo quería saber también cómo empezaste tú en la 15. ¿Cómo empecé yo en la 15? En la 15 empecé post-pandemia no, porque se puede ser que todavía estamos en pandemia. La realidad es que yo estaba por llegar, tenía pasaje para llegar en marzo desde el año pasado, una semana. Ah, quería que hacer se fue el año pasado. Tenía el pasaje para llegar en marzo. Ah. Sí, sí, sí. Yo estoy, no cumplo todavía el año acá, porque tenía pasaje para venir en marzo, pero una semana antes de mi pasaje se cerró todo, en Argentina también, se cerró todo. Entonces, a mí ya me habían hecho la propuesta, Jacobo ya me había contactado para trabajar en la 15, para saber si me quería sumar al equipo. Él ya sabía que yo también me venía a vivir acá, a Madrid, así que así fue un poco en el medio hasta que pudimos, hasta que pude viajar, realmente fue en agosto, tenía igual la incertidumbre, porque el sector cervecero también fue bastante cuidado durante la pandemia, entonces era como, bueno, no sé, si bien seguíamos en contacto, era como un, nadie sabía nada, es de requerir. Nadie sabía nada aquí. Tiene incertidumbre total por todas partes. Total, y más allá también desde Argentina se veía que acá las cosas se empezaban a abrir, pero había también mucho miedo, eso, de nuevo, mucha incertidumbre, entonces terminé viajando, terminamos viajando en agosto, y porque fue un momento así de luz que dijimos, bueno, llamemos Iberia y viajemos en agosto porque también si seguíamos esperando iba a ser cada vez más tarde, entonces no era la idea tampoco llegar acá y que sea tan tarde, más que tenemos, o sea, vinimos con August con mi pareja, entonces no, digamos, vinimos con un plan de vida, entonces no queríamos a ver qué pasa, acá ya teníamos un proyecto, vinimos con un proyecto, entonces era o venir en ese momento o ya en la tarde, para nosotras, ¿no? Sí, claro, claro, vamos a tirarnos hacia adelante y ver qué pasa, es que no puede retrasar. Sí, porque además también en Argentina nosotras ya habíamos renunciado a nuestros trabajos, que estábamos, entonces no, es como que bueno, ya teníamos las valijas hechas para venir hasta cuando la pandemia, cuando se cerró todo, nuestras valijas estaban cerradas y la casa del departamento vacío. Madre mía, qué lío, de verdad, pobrecitas, de verdad. pero bueno, de todo se aprende, aprendimos mucho, mucho seguro. Qué igual, qué igual. La resiliencia, que es lo que se, hemos desarrollado todos, adaptarnos a lo que sea. Exacto, sí, total. Sí, 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 adaptarnos a lo que sea y la verdad que también acá España, Madrid nos recibió muy bien. Madrid, bueno, la 15, a mí me recibió muy bien, la verdad que súper contentas. Nosotros vivíamos en Madrid antes de venir a Murcia también y es la verdad que yo como extranjero en Madrid también me sentía muy bien recebido en plan Madrid es una ciudad muy acogedora yo creo, ¿no? Como multicultural. Sí, sí que es verdad que lo que dicen de cuando llegas a Madrid ya eres de Madrid. Es muy así. Te sientes muy rápido como que eres por más parte ya de la ciudad. Sí, una pena que llegas y cuando estaba todo confinado porque yo al revés, yo cuando llegué me acuerdo que era el gay pride de Madrid nivel europeo mundial, ¿no? Sí, el world pride o el europeo. Entonces Madrid era el el ojo del mundo. Había, es que Madrid era una fiesta, una celebración. Y yo me acuerdo claramente que me sentía como, wow, qué, qué ciudad, ¿no? Qué guay, qué guay. Pero bueno, poco a poco ya tendremos otro gay pride también en Madrid con todos juntos y celebrando en la calle como de costumbre todos juntos. Sí, sí. Oye, que me encanta también tu perfil de Instagram porque hay que decir también aquí que estamos con la cuenta de la 15, pero tú eres digital influencer de cerveza que, por favor, vamos a comunicar aquí. Dinos tu arroba de Instagram porque tu contenido es muy educativo sobre cerveza, encontrar defectos, estilos. Eres muy didacta y me parece una pasada tu contenido. Gracias. Bueno, sí, mi Instagram para, bueno, para quienes están viendo acá y no me conocen es arroba VickyDipau. Es justo ahí está fijado cómo está, cómo es mi nombre. Así es, mi Instagram. Y sí, mi Instagram nace un poco, antes tenía una cuenta personal en la que subía fotos y nace un poco cuando estaba trabajando en la cervecería allá en Perú estando mucho en contacto con los ingredientes, con los procesos y bien eran todas cosas que ya sabía, que ya las había estudiado, entrar en contacto también con todos los equipos grandes, con los bloques de cocción, con los fermentadores, con un montón de cosas ahí es donde me empieza, donde también la comunicación, el haber estudiado comunicación me picaba en el sentido de esto hay que contarlo, esto hay que compartirlo, porque detrás de cada cerveza, más allá de cualquier marca, detrás de cada cerveza artesanal hay mucho trabajo, hay mucha pasión, hay muchas horas, hay mucha historia, entonces contar eso, porque también pasa a veces que, no sé si les debe pasar a ustedes, pero hay veces que no, bueno, pero es muy cara la cerveza artesanal, o la cerveza artesanal no me gusta porque es muy intensa o porque es muy tal cosa, pero la realidad es que es un producto, es como cualquier alimento, no sé, sin agrotóxicos, cualquier alimento que tenga, que sea materia prima pura, o sea, esta cerveza que estamos tomando ahora, la que tienen ustedes ahí, es una cerveza que es 100% ingredientes totalmente naturales, el lúpulo, la levadura, obviamente el agua, la malta, no hay agregados ni de conservantes, ni de extractos, ni nada, que estire la cerveza de alguna forma y la haga más barata, esa es una de las grandes diferencias con las cervezas industriales, por eso también la hacen mucho más cara y además hacer cerveza es una tarea que es como, es cocinar literalmente y hay que tener muy claro y estar muy atento a los procesos, a los tiempos, a las temperaturas, los cuidados, siempre lo que decimos a cerveza, la realidad es que el 80% del tiempo que uno está en la fábrica, el 20% hace cerveza, el 20% del tiempo, el otro 80% lo que hace es limpiar, porque estás limpiando continuamente. Alea aquel ARR el otro día que hicimos directo en la fábrica, era, y nos decían, mira, todo este tiempo estamos limpiando, todo lo que nos estoy viendo porque hay que dejarlo todo muy limpio para luego volver, entonces sí, hay que invertir mucho tiempo en limpiar, una vez que terminás la cocción, hay que sacarle la malta, la malta usada, lo que se llama después el bagazo, hay que sacarlo, hay que limpiar el tanque, una vez que sacás el mosto y lo retirás para llevarlo al fermentador, esa olla de erogor, hay que limpiarla, hay que sacarle el resto del lúpulo, las mangueras también, siempre todo se maneja mediante mangueras y una vez que terminaste todo el proceso, hay que conectar entre sí todas las mangueras y pasarles químicos para limpiarlas, entonces, y además, sin contar la limpieza por fuera de los tanques, el piso, los pisos en las cervecerías, siempre hay que limpiarlos, todo, 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 hasta las gomas que están en las compuertas de los tanques, las válvulas, todo, hay que tomar y limpiar porque es un tema porque si alguna cerveza se contamina, si la contaminación no está, digamos, visible de alguna forma, hay que desarmarlo todo y limpiarla. Sí, 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 yo quería hacer dos comentarios, primero, antes, en gran saludo a Alejandro que acaba de entrar aquí, This is Real, que está para chips, compañero, y habías comentado, ¿no?, sobre cerveza ser un proceso de cocina y algunas veces entre algunos compañeros decimos que cerveza es comida líquida, ¿no?, es como justamente un proceso de cocinar y justamente es una comida, digamos, líquida, entre comillas. y luego relacionado con lo que comentas que la gente a veces los comentarios también nos llegan a nosotros, ¿no? Dice, oye, ¿qué cerveza que vendéis? Jolín, ¿qué precios tienen? Y claro, es lo que tú dices, a ver, tú valoras cuando compras un jamón de bellota, tú valoras porque es de bellota y eso tiene un precio porque se ha criado el cerdo de una forma, ha comido solo bellota y eso, sabes que tiene un precio que se tiene que pagar, un vino de reserva, de rioja, sabes que eso hay un proceso y digo, pues es que la cerveza artesana es igual, es materia prima de primera calidad, es todo natural y es un proceso que no son grandes producciones, sino que es muy artesano de verdad y es que eso es lo que la gente poco a poco creo que tiene que ir valorando y lo va valorando, ¿no? Sí. Y está comiendo que es un producto de calidad, que no encuentras en cualquier sitio porque es que está hecho, cada receta es diferente y lleva un trabajo detrás increíble. Bir Cessage está comentando, la mejor comparación, el vino de capto y un buen vino. Eso, esa comparación la hice ya hace poco en una reunión que tuve, una comida y me dicen, bueno, pero dime por qué tiene que ser ese, Y es lo que yo diría, es como, es como si tú dijeses que el estándar de vino que se tiene que beber, que es el normal, es el vino de cartón que te encuentras en un súper, a que no lo veas normal. No, no, hombre, no. Y yo, claro, pero es que aquí es como si fuese lo normal, el estándar de las otras cervezas, cada uno, toma lo que quiera, que yo no digo nada. pero si le pones la comparación del vino de cartón con un vino rioja, crianza o reserva, que está bien, la gente lo entiende, pues aquí es igual, sin algo. Y un, perdona, quería decir algo, sigue, perdona. No, sí, sí, sí. No, y un otro punto que yo quería decir es que algunas veces yo creo que de manera muy automática el término artesano, artesanal, se queda como normalizado, pero tenemos que comprender que artesano es justamente el factor humano y el cuidado de una persona que dedica tanto tiempo al proceso de elaboración, coger los ingredientes, humanizar todo ese proceso de cerveza que no es una gran fábrica, no es una gran industria que hace todo de manera, aunque no quiere disminuir el trabajo de nadie, pero cuando se habla de artesano es un trabajo muy, estudiado y cercano a una persona que está ahí elaborando también, ¿no? Unos estándares diferentes. Claro, sí, exactamente, es, es, es mucha responsabilidad hacer cerveza también y es estar, es lo que les digo, es estar detrás del proceso constante, desde el momento que uno tiene una receta enfrente o que uno diseña una receta es ir a buscar los sacos de malta que son sacos de 25 kilos y no pifiarle en agregar un saco de malta de otra variedad de malta que no sea la que estaba en la receta, moler de más, es, desde ahí empieza, desde ese momento hasta cuando la malta la molemos y la agregamos con el coche de maceración, las temperaturas del agua, si agregamos la malta la temperatura no está en la adecuada para empezar la maceración, ahí ya la empezamos a arruinar, por decirlo de alguna forma, entonces, es, hay un montón de responsabilidades y esa, a mí, a mí me apasiona mucho, lo que es la fábrica y los procesos, me apasionan, me encantan y también es una responsabilidad que está buenísimo y empezar a contar y abrir un poco más lo que son las fábricas y lo que es cada trabajo es lo que va a ayudar en definitiva a que las personas, a que la cerveza se abra más su camino como también lo hizo el vino en su momento, tanto acá en España como Argentina que también es un país bastante del vino, es eso, siempre, el ejemplo que yo doy siempre es, hoy en día una persona no entra a un restaurante y pide un vino, pide una, medianamente se diferencian o se conocen las uvas o las denominaciones de origen que hay acá, la cerveza, la cerveza tenemos que buscar también un poco eso de que una persona ir a un bar y pedir una IPA o una Stout o una Porter y no una roja o una rubia o algo así, o una cerveza. Sí, y ese proceso nosotros creemos que ya empezó porque a muchas, hoy en día yo creo que la gente no llega a un bar o un restaurante y dice quiero una cerveza, muchas veces pregunta ¿qué cerveza tenéis? Ya es un paso para buscar una variedad. Ha sido un comienzo que poco a poco ya empieza la gente a querer saber, ¿no? ¿Qué cerveza tenéis? ¿O cuáles tenéis? Sí, y poco a poco ahí yo, por ejemplo, siempre paro a boca y pregunto ¿y qué cerveza te sana tenéis? Entonces ya es la pregunta que la gente se queda como creo que no tenemos dinero de ello. Dale, entonces yo hago con gas. Claro, es un camino que ya ha empezado y hay que seguir haciéndolo. De hecho, lo que hacen ustedes con el blog, que yo lo leo, está buenísimo también, todo lo que van armando, lo que van comunicando, es genial eso. Es un trabajo de todos, desde nuestro lugar, del lugar que estemos en el rubro cervecero, está buenísimo que cada uno también ponga ese granito de arena que es lo que suma. También, la idea es, a ver, para nosotros también el escrito de Bersapis es que la gente lo vea accesible, que vea que es un universo y un mundo accesible, que se puede aprender, que no tienes que ser un experto para consumir y que poco a poco puedes ir aprendiendo de un estilo, de otro, ¿no? Es acercarlo, que cada vez lo vea a todo el mundo como más fácil, ¿no? Sí. Y como estamos hablando de educación, Vicky, quería entrar en un tema que es un tema bastante curioso, que quizás muchísima gente que todavía está empezando en el mundo de la cerveza no lo sepa, tenemos aquí quizás a un Beer Geeks que ya lo sepan, pero queremos dejar aquí registrado tu ayuda y tu definición de cerveza nómada, porque cómo es la característica principal de la Quinte, queríamos preguntarte cómo podemos definir una cervecera nómada. Una cervecera nómada es una cervecera que no tiene fábrica, o sea, hay dos tipos de cerveceros nómadas en realidad. Es nómada, es el que no tiene fábrica y también el que no tiene tampoco tanques de fermentación instalados en ningún lado y que simplemente lo que hace es, no, simplemente no, simplemente es tu demás. Lo que hace es elaborar una receta y ponerse en contacto o generar algún tipo de contrato con alguna fábrica y elaborar sus recetas en esa fábrica, contratando lo que es, puede ser, el servicio, una forma de del brewer, del cervecero y además lo que son, que haga la cerveza, que labore su receta y que la cerveza esté fermentando en los fermentadores de esa fábrica, sin nada más. Y esa cerveza después se le vende a ese cervecero y ese cervecero la distribuye y la vende por su cuenta. Y después está el otro modelo que es más el de la 15, en realidad nosotros en la 15 no tenemos fábrica, pero sí tenemos fermentadores propios que están instalados en una de las fábricas que elaboramos nuestra cerveza, mayoritariamente. Entonces, y tenemos contratos con empresas de insumos de lúpulos y de otros insumos. Entonces, es como un, es un poco un híbrido el nuestro, lo único que, sí no tenemos el bloque de cocción y la fábrica en sí, pero sí tenemos fermentadores. Y el modelo, básicamente, el modelo de negocio es ese, es contar con fermentadores instalados en una fábrica, nosotros elaboramos, o sea, tenemos nuestras recetas, todas son recetas propias y las elaboramos en las fábricas con las que tenemos contratos de elaboración y fermentan en nuestros fermentadores. Ese es un poco, es un modelo de negocio, no sé si conocen, Miqueler, de la marca de cerveza. Miqueler, este también es muy fácil, Miqueler, Bueno, Miqueler son, empezaron, son como serreceros nómadas, es un modelo de negocio que, acá en España se usa bastante, en Argentina no tanto, hay más fábricas, pero también está empezando a utilizarse más. Y es un modelo que te permite viajar, hacer colaboraciones, o sea, no hay gastos fijos de fábrica, tiene como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, hay una pregunta aquí, que perdona, solamente para no ver la oportunidad que desaparece rápido, Sergio está preguntando, hola, ¿y si puede ir a ver una cocción a donde cocine? Sergio, depende de dónde estés ubicado, en qué país, en qué parte de la geografía española, nosotros, o sea, todavía no, la verdad que no, nos gustaría invitar a un montón de gente a nuestras elaboraciones, la realidad es que por temas, bueno, cuando elaboremos y llegamos a elaborar alguna, estamos armando una agenda de colaboraciones, así que si tenemos alguna por ahí cerca, obviamente les avisamos, el tema es que por COVID, pandemia y demás, y temas de aforo, no estuvimos haciendo cocciones abiertas ni nada, quizás, después del verano, en algún momento podamos llegar a hacer algo, pero por seguridad, digamos, no. Él dice que llega a Madrid el 16 de septiembre. El 16 de septiembre. Es que las cosas están cambiando tan rápido en España, no sé. Sí, dice que te va a escribir, entonces, bueno, cuando llegue, a ver. Escribimos, dime o escribimos al Instagram de la 15 y ahí vemos, a mí me encantaría, a mí me encanta, cuando yo trabajaba en la cervecería, en la cervecería del Valle, en Perú, hacíamos también visitas guiadas y en la fábrica y es alucinante, es re lindo, es muy lindo el hecho de poder compartir lo que a uno, primero lo que a uno le apasiona y segundo, estar, bueno, mismo cuando a veces cuando doy las catas y llevo ingredientes, es simplemente mostrar un grano de malta y que empiecen a probar y empiecen a asimilar los sabores de la malta que son los mismos sabores que se encuentran en la cerveza o los aromas del lúpulo, es, a mí me encanta. Así que sí, me encanta. Muy curioso el tocar el ingrediente y el leer y probar y la verdad que te abre gusto la mente y también te ayuda a entender por qué son las cervezas como son. Exactamente, es por eso, por eso me gusta mucho hacer los tours de fábrica o cuando podía hacer los tours de fábrica o cuando doy las catas, es porque es un momento, es porque fue lo que me pasó a mí cuando empecé a aprender sobre cerveza y estar en contacto con los ingredientes, es como que el cerebro te hace así, se conectan las ideas y decís, ah, ahora entiendo por qué tiene sabor o tiene aroma, no sé, a galleta o a pan o, porque uno a veces entiende también que cuando lee las notas de cata que dicen, no, tiene, no sé, aroma a fruta tropical o cítrico, naranja, y es como que la persona que está del otro lado que quizás nunca olió o estuvo en contacto con un lúpulo, es como, es que vices esto, ajá, total, Beer Sensation está comentando, falta alguna parte de Dragon Ball para salir, ya lo has hecho de menos, bueno, Beer Sensation, si echas de menos, mientras no sale nada de Dragon Ball, tú tienes la Fantastic Hops, tienes aquí unas cuantas, unas cuantas, puedes contar con nosotros también, mientras sale, o mientras Vicky y Jacobo prepararon la siguiente selección, entonces, ¿va a salir algo más de Dragon Ball, Vicky? No, por ahora no, por ahora estamos con Fantastic Hops, Fantastic Hops, como bien contaron al principio, es cervezas en homenaje a todo el sector sanitario, la primera, los primeros cuatro lotes salieron el año pasado, la 15 también, fue como un homenaje a los héroes de la pandemia y este año decidimos repetirla y es un poco ese juego, ¿no?, de juntar los héroes de la pandemia con superhéroes y demás, en la 15, como saben, también nos gusta mucho jugar con etiquetas, con dibujos, con ilustraciones y entonces fue un poco eso. Sí, muy bien, justamente Bede Boy está haciendo una pregunta aquí en los comentarios que sería mi pregunta también para seguir la charla. Ahí se corta. ¿Se corta? Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, vale, yo decía que hay un comentario de una persona Brene Boy, que es justamente mi pregunta. Él se cortó. ¿Nos ves? Ahí está, sí, como que va y vuelve, pero creo que ahí y no, no está. ahora mejor, no sé. Hola, no sé si somos nosotros o sería. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Vale, sí, ahora sí, ahora sí. Vale, aquí para nosotros tú, Epica, ahora tu cámara está un poco más lenta, con delay, no sé si sería nuestra conexión o tu conexión. No sé. Vale, ahora está bien. Ahora está bien. Seguimos. Sigamos, sigamos. Vale, Brene Boy en los comentarios hace una pregunta que es mi pregunta. De manera general, queremos saber cómo hacéis para elegir la cervecera, la fábrica, dónde vas a elaborar la cerveza, porque aquí ya yo tengo listado porque son tantas y yo cargarme a algunas. Habéis pasado con, habéis elaborado cervezas con Bidasoa en País Vasco, en Guinea, en Barcelona, en La Pabía, en Pamplona y San Fruto, Segovia. Así que la pregunta de Brene Boy aquí sería ¿en función de qué elegís la cervecera? En función de amistad, en función de... En función de amistad, de... El mundo de la cerveza funciona un poco así, mucho por amistad, mucho por... Hay mucha... En Argentina decimos camaradería, mucho compañerismo y es juntarnos, no sé, quizás coincidir con algún cervecero en algún bar y decir ¿cuándo hacemos una cerveza juntos? Y bueno, bueno, hagámosla... Y es así, o sea, hay muchas, aunque no lo crean, hay muchas colaboraciones que nacen así, o estar en fruta, de hecho, una colaboración con Guinea, estábamos yendo a Segovia a hacer una colaboración con San Frutos y una conversación que tuvimos entre todos, que tuvo, no, tuvo Jacobo con Jordi de Guinea, de ¿por qué no hacemos una colaboración juntos? Bueno, dale, hagamos, ¿y qué hacemos? Y hacemos y ahí empezando a debatir entre todos y así. Muchas palabras. Aquí tenemos a la guinea es con Guineo, aquí. Sí. Sí, Guineo es muy especial, ¿no? Porque es una súper cerveza en una bale one negra envejecida, dos años, o sea, que compleja, un contacto en la boca, yo creo que es una cerveza muy especial para vosotros también, ¿no? Sí, sí, es una cerveza que es un postre, esa cerveza es un postre bueno, qué bueno que la tengan ahí guardada, yo también tengo una ahí guardada para estas navidades para ver qué tal evolucionó y sí, esa particularmente es una cerveza muy especial, tuvo dos años en barricas la verdad que nosotros, o sea, Guineo y la 15 hay una amistad desde hace 10 años, así que desde hace ese tiempo hacemos o sea, nosotros empezamos a laborar también en Guineo, Hot Fiction que es una de nuestras cervezas más vendidas la elaboramos ahí en ahí está, en Guineo a mí Hot Fiction yo no debería decir esto, pero Hot Fiction es mi favorita muy rica y sale muchísimo también siempre que está lleva mucha atención también a la gente qué bueno, porque siempre que está conectada a algún bar es como bueno, está bien, no quiero, pero es como es mi debilidad porque es una cerveza que es muy ligera tiene esas notas cítricas tiene ese amargor que está ahí, pero que no molesta o sea, no es invasivo me encanta, Hot Fiction y la hacemos en Guineo desde hace mucho tiempo y esa cerveza de barrica la Black Barley también, Guineo tiene una sala de barricas muy grande, muy linda, muy interesante y hay de todo yo tengo que decir que vosotros además de hacer muy buena cerveza sois muy listos porque asociáis también la cerveza con el mundo del cine ¿no? Hot Fiction aquí con el mundo de los superheróis con Dragon Ball Z entonces yo creo que es también una manera de conectar y contar historias de manera muy divertida ¿no? a la gente porque aunque una persona no sea una persona super freak de cerveza se enamorará o estará aún más abierta a conocer una cerveza que se llama Hot Fiction porque a mí me gusta mucho la película o Amado o Tarantino en general ¿no? yo creo que es una idea creativa y muy buena de vosotros y ahora buena por hacer todo ese juego con el mundo de la cerveza claro sí bueno eso también es en parte porque Jacobo que hoy manda saludos pide disculpas por no poder conectarse pero Jacobo si alguna vez ven una foto se parece un poco a Tarantino y ahí es donde yo iba comentando justamente porque yo tuve un directo con él y sabía y yo en la clase yo veía a él y decía él me suena bien y yo soy muy fuerte y después me di cuenta que era para el día así es como nace Hot Fiction un poco con ese juego ¿no? pero sí nos gusta mucho bueno y hablando volviendo un poco quizás al tema de los precios y demás la realidad es que también estos juegos que nos gustan a nosotros también tienen su costo entonces para muchos de la cerveza artesana las ilustraciones que al final para para cada para cada cerveza colaborativa o para cada edición limitada hacemos una etiqueta distinta hacemos una una ilustración distinta nosotros trabajamos como ilustrador y todo eso se va es arte es arte es algo único se tiene que valorar es que al final no es cualquier cosa cualquiera de estas latas lleva un trabajo tremendo a nivel de diseño detrás de comunicación de identidad que tenga que ver con la cervecera que no sé bueno otro ejemplo que me encanta me encanta que cuando la recibí la recibí me encanta es una pasada es una pasada ese dibujo me encanta la cerveza está riquísima también ¿le gustó? qué bien muy buena muy buena muy buena diseñada por white.es esa esa colaboración con con Salmongurú Salmongurú es un bar de coctelería muy conocido de Madrid que está al lado del Brew White de nuestro bar que de hecho si alguna vez si llegan a venir a Madrid no dejen de avisarme de llamarme que vamos a comer unas pizzas y a tomar unas cervezas al Brew White muy bien porque puede ser que en julio estemos por allí bueno avisen bueno nosotros del 15 al 18 19 vamos a estar por Barcelona porque hay una feria de cerveza artesana pero la feria por el Nau así que nada igual paréntesis bueno y Salmongurú es un bar que está al lado de nuestro local y Diego Cabrera que es socio dueño bartender de ahí de Salmón también es argentino hace en octubre del año pasado me reuní con él para ver si quería para sumar la 15 ahí en el bar y la conversación derivó en que les gustaría hacer les interesaba quizás la idea de hacer más una colaboración y tener su propia cerveza en ese momento todavía había mucha certidumbre con el tema de la pandemia y demás y el proyecto terminamos cerrándolo y decidiendo una receta hace ya unos meses y derivó en la cerveza bueno que ustedes tienen ahí buscamos un poco una cerveza que gustara a las personas del mundo de la cultelería porque la realidad es que una IPA o una neipa son cervezas que gustan mucho más al mundo más friki si se quiere del craft y no tanto a la persona que bebe coctelería o que es consumidor de coctelería así que decidimos sobre nuestra White Tass vieron nuestra cerveza de trigo convencional ahí decidimos probamos distintos ingredientes porque Salmón Gurú trabaja mucho con lo que es la gastronomía y ciertos ingredientes orientales asiáticos entonces empezamos a probar y terminamos en la White Beer que es una simil jugarden digamos con agregado de yuzu y de cardamomo que además se puede jugar bastante con especiado también entonces todo esto con la cascara como tradicionalmente se hace cascara de naranja y aquí utilizáis el yuzu entonces muy rica la verdad que está muy buena exacto si es una cerveza yo a todo el mundo le digo el estilo es White Beer pero que no se espere una White Beer convencional porque porque no lo es rompe totalmente con las estructuras de hecho bueno cuando vengan vamos a ir a Salmón Gurú a tomar unos cócteles también así así conocen un poco la coctelería de ellos y es una locura o sea buscamos en las colaboraciones también yo le preguntaban antes en las colaboraciones también buscamos unirnos ¿no? es unir las dos las dos esencias de las cerveceras o con quienes estén haciendo la colaboración de unirnos en una receta en una receta claro además poder trabajar también con tanta gente a vosotros os ayuda muchísimo porque os enriquece en conocimiento en ideas en al final estáis yendo a lugares que son bastante reconocidos que que todo lo que dices el conocimiento siempre es buenísimo y y compartir conocimiento con gente del sector todo el tiempo que eso al final os ayuda a vosotros mismos también a las nuevas propuestas y bueno es como un ciclo ¿no? continuo exactamente sí es un aprendizaje continuo porque las colaboraciones también se tratan de eso de aprender empieza un poco por la excusa de juntarnos a hacer una cerveza y pasar un día en la fábrica y después en definitiva inevitablemente terminás aprendiendo como no sé cuestiones de procesos o de ingredientes o cosas así es un aprendizaje aparte la cerveza artesana es aprendizaje constantemente en todos los sentidos desde cocciones a oraciones hasta formas de distribución o cómo quizás vender al cliente ciertas cosas o de todo cliente me refiero a consumidor final ¿no? claro sí 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 aquí nos pregunta también Brené Boy que cómo surgió la idea de los maridajes musicales sí eso es algo que me encanta también porque nosotros cuando empezamos a hacer maridajes en Bia Sapiens también poníamos un poco como momentos o series o películas como hacer cosas diferentes porque al final maridaje además de una combinación de sabores en la boca es también una sensación y un momento particular tuyo con la cerveza entonces yo quería saber de vosotros así como Brené Boy cómo habéis pensado cómo pensáis sobre maridaje con músicas el tema del maridaje musical el proyecto imagino que estaban preguntando por el proyecto Stereo Craft que tenemos con Subterfuge Records nace un poco porque Jacobo la familia de Jacobo es familia que viene de la música y él entró en contacto con Carlos Galán que es el director de Subterfuge Records que es una discográfica independiente de acá de España y es un poco que nos gusta también el mundo de la música en el mundo de la música independiente cerveza artesanal en el medio de todo el lío de lo que fue la pandemia y cómo le costó a estos dos sectores poder salir adelante porque cancelaron todo lo que son recitales festivales cerveza artesanal todos los bares cerrados toda la crisis es como que bueno ahí es donde se unen donde seguimos fue justo uno de los primeros del primer proyecto que empezamos cuando yo llegué a la 15 y surge un poco de esa idea ¿no? de unir estos dos mundos y empezar a homenajear distintos discos de que haya editado la que haya producido la discográfica y maridarlos con alguna cerveza es decir Carlos nos proponía distintas bandas o distintos discos y bueno y buscábamos según esa música el estilo de cerveza que hacer para cada uno ahora de hecho esta semana sale la son dos cervezas que van a que están saliendo cada mes y medio aproximadamente y estamos haciendo bandas o discos míticos y bandas más actuales emergentes actuales entonces ahí vamos como mechando algo más clásico con algo más moderno o emergente siempre manteniendo el hilo conductor de que sea independiente o sea esa es un poco la idea y el sueño de todos es que todo esto termine en un gran festival de cerveza artesanal sería es es un poco la excusa con la que nació también es como decir bueno por qué no quizás cuando termine todo esto en algún momento y se pueda hacer un gran festival de cerveza artesanal y música independiente es que parece necesitar un espacio muy grande la siguiente cuando sale tenéis la fecha la siguiente sale ahora esta semana es una dbhipa ¿el disco se puede decir? el disco de Sexy Sadie sí 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 porque ya está y con Dover tenéis pensado algo que fue una de las míticas bandas de Superfugio con Dover ya hicimos sí con Dover ya fue la Pastry la Pastry es verdad la Pastry y Anivisuit también Anivisuit sí con Anivisuit ya hicimos tenemos algunas bandas ahí míticas ahí que estamos todavía terminando de cerrar digamos y algunas tenemos dos bandas emergentes muy importantes de la escena musical que también pero ahora viene el verano así que ahora vamos a relajarnos un poco y vamos a dejar la pastora nos quedamos la siguiente la semana que viene en principio ya la iremos viendo y ya luego seguiremos pendientes de las novedades sí ustedes ya ustedes reciben todas las novedades en tiempo y forma también querían preguntar por aquí el Instagram de la de vuestro bar de Brew el Brew White de Yamais ¿no? de Madrid de Madrid madrid arroba Brew White Madrid ¿no? arroba Brew White Madrid sí exactamente y también tenemos el en Barcelona tenéis otro exactamente arroba Brew White punto Barcelona o no me acuerdo si era punto Barcelona o punto BCN pero hace poco estuve pasé y justo cerraban y yo me que rabia me dio porque justo cuando cuando es así avísenme de verdad o sea chicos como en Barcelona tenían un horario anteriormente que cerraban antes justo yo llegué y estaban ya cerrando y bueno otro día otra vez pasaré y yo era pendiente para Madrid entonces claro perfecto oye yo quería comentar contigo sobre el Fantastic Hops normalmente recordar que tenemos el pack con las cuatro cervezas dos unidades de cada una en nuestra página de Biasabes del Fantastic Hops y tengo que decir que esta Session Hazy Ipa súper rica be vestible y que yo de verdad son raras son pocas las veces que yo termino la cerveza durante un directo tan rápido aquí esta es tan no sé bueno de hecho son ni siquiera nosotros tenemos las cuatro cervezas así que quienes estén mirando este vivo aprovechen la oportunidad de sí de conseguir las cuatro cervezas porque se agotaron acá y muchos bares también acá muchas tiendas ya la tienen agotada así que aprovechen que están ahí porque son ediciones especiales y como saben las ediciones de las 15 no vuelven se agotaron al momento tenemos en el catálogo las cuatro por separado y tenemos el pack de Fantastic Hops también para comprarlo todas juntas si quieren yo no me he dado cuenta y abierto la 5 pensaba que estaba abriendo las 6 y abierto las 5 y ha sido una explosión de olor sabor me he quedado es una locura cuando la he probado he dicho esto que es es una pasada sí es increíble me ha encantado me ha encantado pensaba que habría la model y luego he dicho no pero esto que es ya esa triple es una pasada es una pasada de verdad yo estoy flipando la 6 ojalá de verdad yo pueda no quiero que sobra es mal para que la gente compre pero yo espero que hagáis otra ola de cerveza para que yo tenga la oportunidad de seguir probando porque está súper rica normalmente pasa una cosa con las 6 que es un poco como plana algunas veces no somos todas claramente y como muy baja mucho todo el nivel de todo de alcohol y sabor pero esta que está súper sabrosa tiene aroma súper bueno de verdad y es que yo he tomado un plan sin darme cuenta y que se ha acabado eso 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 la God's Sakes de Session Ipa o esta que también la tenemos y que es también sí y peca mucho en esa página también esa yo soy fanática de la Session Ipa la Session Ipa es casi mi estilo casi favorito de cerveza porque son cervezas es muy similar a lo que es una APA y son cervezas que tienen esa nota de amargor tienen esa nota cítrica o frutal maridan casi con cualquier cosa con cualquier comida y pasan muy 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 bien son sí mis estilos favoritos súper fáciles de beber y de repetir de hecho Sammy lo que comentabas de que tomaste la cerveza sin darte cuenta eso es tomabilidad pura en una cerveza o como le dicen acá que todavía no me ha copiado es que entre decir tomabilidad bebecibilidad drinkability yo ya me preocupo bastante así que estoy de acuerdo tomabilidad bebecibilidad oye me ha gustado más tomabilidad lo que me decían es que tomabilidad es mucho más fácil que bebecibilidad bebecibilidad pero un poco más difícil tomabilidad me gusta más voy a empezar a escribir en las publicaciones tomaste habilidad tomabilidad mira es que ya me estoy olvidando problemas de ser extranjero oye ahora que has comentado antes que terminemos ah antes de hacer la última pregunta voy a comentar también que los packs las cervezas de la 15 la página de Beer Shapings quiero recordar que tenéis un 15% de descuento en la primera compra de Beer Shapings al suscribirse a la newsletter así que es una oportunidad si todavía no tenéis el pack Fantastic Hop y todas las cervezas de la 15 podéis comprar con 15% de descuento en nuestra página web también ¿vale? para recordar a la gente y Vicky has dicho que Session IPA es una de tus favoritas una de tus de cervezas favoritas y ¿cuál sería tu top 3 de estilos diferentes favoritas? Uy qué difícil porque a mí me gustan las cervezas a mí me gustan las cervezas más por momentos depende del momento del día la época del año pero la verdad es que también ahora estoy mucho por las sours por las cervezas más ácidas alguna lupulada por lo general siempre siempre es una o DDH IPA o bueno o una Session IPA y después en tercer lugar no sé me iría más por alguna Barley Wine quizás o más o una quizás una Doppel es como es difícil porque depende mucho del momento pero me gustan las cervezas que tienen más gradación alcohólica pero tiene que ser también el momento no me bebería o no me tomaría una pinta por ejemplo de una cerveza con muchísima gradación alcohólica porque me gusta más disfrutarla y menos cantidad también de cerveza pero sí una Doppel me gustan mucho las Doppel por ejemplo un buen top muy variado tú tener duda al contestar esa pregunta es el normal porque yo me acuerdo que con Cristina de Biren Blues yo pregunté el top 3 y ella me dijo esta, esta y esta y yo me quedé ya tenías bastante claro ¿no? el top 3 como que fácil tenía porque para mí me cuestaría mucho responder esa pregunta y yo creo que es normal que hay tanta variedad de estilo que depende del momento de la ocasión claro es que la estación del año ¿no? ahora aquí también hay otro tipo de cervezas de invierno que pueden apetecer otros que a lo mejor la que tú comentabas oye por la par igual para Navidad me apetece guardarla porque es un momento que lo voy a aprovechar para disfrutar no por la estación sino por la fiesta en sí que es alguna fecha destacada ¿no? tiene muchas posibilidades total bueno también la verdad es que es difícil porque las lagers hay lagers como la bueno no se me den ninguna la cabeza pero bueno la mini gel es un estilo de cerveza que me gusta me encanta y si siempre si también si hay alguna lager en pizarra artesana también la elijo porque me encantan las lagers también por eso depende mucho del momento la verdad aquí dicen para cuándo una sin que si habéis hecho alguna ¿para cuándo una qué? una sin alcohol una sin alcohol el año pasado todavía yo no estaba en el equipo de la 15 el año pasado hubo una de la una de la 15 sin alcohol la verdad es que todavía no no es el momento para nosotros de hacer una cerveza sin alcohol porque estamos saliendo de una crisis entonces quizás hacer una cerveza que cueste un poquito más vender no no lo tenemos en la agenda todavía nos gustaría hemos hecho como también estamos como apostamos primero por la sin gluten por la sella sin gluten pero todavía no porque la crisis también hay veces que la pandemia o cualquier otra crisis que puede llegar a venir implica que también pensemos lo que vamos a hacer realmente porque uno si fuera por nosotros hacemos todas cervezas sours o cervezas caras en lúpulo o lo que nos ocurra pero también hay que tener dos pies sobre la tierra y pensar un poco ok la vamos a poder vender hay que oye voy a decidir en estos estilos ahora y luego ya iremos a otro cuando haya una sí también la propondremos nosotros en Vue Sapiens porque nos gusta tener opciones de todo y la verdad que cuando alguien proponga sí nosotros vamos a intentar tener alguna más porque me parece que bueno España es un mercado de sí hay mucha venta de sí y creo que ahora hay gente que por si lo que sea no puede tomar alcohol o prefiere en algún momento no tomar ya van buscando un poquito de sin accesorio para no tener que ir a lo que hay por ahí que es un poco es que por eso mismo también nosotros decidimos hacerla sin gluten es como bueno empecemos por el por el por el lado y nosotros nos damos cuenta nosotros mismos nos dimos cuenta de la buena aceptación que tiene la sin gluten empezamos con dos referencias ahora tenemos ya creo que 16 o 18 referencias sin gluten y la verdad que ves ya pedidos que son de 14 diferentes y son todas sin gluten o sea gente que busca eso hay unos comentarios muy graciosos sobre cerveza sin gluten o cerveza sin alcohol porque mucha gente que hace dieta quiere seguir tomando cerveza y entonces siempre busca cerveza sin gluten o cerveza sin alcohol o compra la cerveza y dice va a comprar medio medio porque así yo tomo las con alcohol y las normales durante el fin de cuando yo tengo mi día para tomar cerveza con alcohol y bueno mira Brené tiene razón dice las embarazadas popadictas os lo agradecerán es verdad también es un público de nicho muy importante tenemos una amiga nuestra que está embarazada que siempre que salimos siempre pide cero cero entonces porque es un público también que necesita que le gusta la cerveza sí lógico es que nosotros eso lo tenemos súper claro ya les digo a mí de hecho hace unos meses lo plantee como para hacerlo para el verano para este verano para tener una cero cero pero la realidad también es esa es el o sea el cervecero artesanal no es como una gran marca digamos industrial que puede hacer un lote y puede quedar puede tardar bastante tiempo en venderlo nosotros necesitamos rotar entonces todavía no estamos conectados para eso pero en unos meses probablemente sí porque es algo que también a nosotros nos gusta por eso como les decía recién la sin gluten fue pensada de esa forma para de hecho el estilo que empezamos de la sin gluten decidimos no hacer una lager convencional no no es que está súper bien hacer una sesión IPA sin gluten porque lo otro ya existe entonces hay gente que prefiere otras cosas sin gluten totalmente y yo quería contestar Sergio aquí está preguntando qué lúpulos tenéis en la sesión y como yo tengo la lata aquí en manos yo voy a contestar ¿te importa Vicky? no no contestar contestar mira aquí tenemos lúpulos talus mosaic summit y citra cryo hop son las cuatro que que tiene la sesión Haze y PAP el cryo hop es un formato de lúpulo no es un lúpulo es un formato distinto de lúpulo que lo que hace es concentrar muchísimo más lo que son los los aromas y los sabores del lúpulo eso es eso es lo que es el cryo hop por eso también hay cervezas que son un poco más caras porque el lúpulo es uno de los ingredientes más caros de la cerveza y según el formato de lúpulo que se use el cryo hop es uno de los de las últimas novedades de formato de lúpulo que concentran muchísimo más que el pellet que es lo que se usa convencionalmente del lúpulo entonces de ahí el cryo hop lo que hace lo que no tenemos en el cryo hop es lo que son los sabores vegetales del lúpulo los sabores que no queremos del lúpulo todo eso está eliminado digamos se ha llevado una manipulación previa que hace que al final sea más costoso tener eso exactamente esto es vale 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 vicky yo tenía aquí unas cuantas más preguntas para ti ya te digo ya se pasó una hora de directo una hora y diez una hora y diez en plan volando así que tenemos ahora pendiente un compromiso de hacer un directo número dos vale para seguir todas las preguntas hablamos sobre cerveza educación cervecera la quinta novedades porque vamos yo podría seguir aquí contigo el vídeo también tranquilamente hagamos una cosa cuando vengan acá me avisan organizamos algo y lo hacemos directo desde el blue white es verdad molaría muchísimo que guay muy buena idea genial genial perfecto 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 un plan un plan total si total pues vicky muchísimas gracias hemos pasado un rato muy bueno contigo de verdad eres súper simpática eres una educadora cervecera eres increíble muchas gracias de verdad por tu tiempo con nosotros aquí en este directo vale muchas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme por invitarnos y de verdad muchas gracias por todo lo que están haciendo porque la verdad que están construyendo como decimos en Argentina un monstruo están construyendo una tienda que además de impulsar lo que es el sector cervecero a través de la venta la educación y todo lo que comunican y cuentan es súper importante así que eso no lo hace cualquiera así que buenísimo y enhorabuena por eso estamos haciendo juntos muchas gracias un beso un beso buen descanso gracias igual chao chao vamos a recordar ahora entonces el pack Fantastic Home nuevamente tenemos cuatro cervezas la issue número cinco está contigo la cinco que es una triple MIPA vale sí la serie está conmigo que es la modern West Coast IPA perdón West Coast IPA la número siete la siete que es una serie que se ha tomado ahora y la número ocho que es la Classic West Coast IPA vale una serie limitada que ya ha dicho Vicky que ellos ni siquiera ya tienen todas que no son capaces de vender online todas nosotros tenemos las cuatro hay un pack que hemos creado de Fantastic Hope con dos unidades de cada que podéis comprar en la tienda online y además están en el catálogo de forma separada para quien quiera y también lo que ha comentado Sammy antes todo todo el que sea la primera vez que que viene a la página que sepa que si se suscribe a nuestra newsletter puede recibir un cupón de bienvenida para tener un 15% de descuento en su primera compra vale lo único que se pide es que sea un importe mínimo de 25 euros y suscribiros a la newsletter y importe mínimo de 25 euros así que nada muchísimas gracias a todos por estar ahí para todos los que vean luego el directo y seguimos un abrazo bien hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!